Primeros tiempos de la Iglesia Se me ha ido, se me ha mezclado ahora No sé si lo decía San Ireneo o Tertuliano, pero bueno Y a la sangre de los mártires Es semilla de nuevos cristianos Y tenemos que ser conscientes Que en el siglo pasado y en este siglo, en estas décadas de este siglo Hay más mártires cristianos Hay más mártires cristianos, más hombres y mujeres que han muerto por su fe en Jesucristo Que en toda la historia de la Iglesia No sé si lo sabíais Hay más mártires de la actualidad, contemporáneos nuestros Que en dos mil años de historia de la Iglesia Es impresionante esto Porque mirad, la persecución Forma parte del ser de la Iglesia Y desde los inicios del cristianismo Lo que desataron las grandes persecuciones Comenzando por la primera persecución de Jerusalén Después del martirio de San Esteban Y después en la persecución en Roma Con la persecución de los cristianos A los que Nerón les atribuyó el incendio de la ciudad Lo que ha hecho ha sido que el cristianismo En vez de reducirse Se expanda Es impresionante Como Dios hace su obra Resulta que cuando hay hombres y mujeres discípulos de Cristo Que comparten la pasión y muerte de Cristo por el martirio Igual que con Cristo nace la Iglesia Con estos cristianos la Iglesia crece más y más Y es curioso porque lo que nosotros querríamos Sería vivir nuestra fe sin sufrimiento Lo que nosotros exigimos socialmente Y tenemos derecho a ello, por supuesto Que se respeten nuestros valores Nuestras creencias Que podamos manifestar públicamente nuestra fe Que no se ofendan nuestros sentimientos religiosos Que no se haga burla de los signos sagrados Etcétera, etcétera, etcétera ¿Verdad? Y sin embargo La dinámica de la historia de la Iglesia Es que ha crecido en medio de la persecución Es verdad que después ha habido otras épocas Donde el Señor se ha servido también De los poderes políticos y las estructuras sociales Para seguir extendiendo el Evangelio Y que llegáramos a tener en gran parte del mundo Sobre todo en toda Europa Un orden social católico Que se extiende después a toda América Latina Bien, celebramos hoy a estos 232 mártires valencianos Tenemos el regalo de que tres Al menos son de aquí de Don Tiñén Hay otro seguro seguro que es Don Tiñén Que murió en Benita Chey Bueno, no era Don Tiñén Era de Benita Chey Pero que fue franciscano aquí en Don Tiñén Y otros tantos Que igual no han sido beatificados O no conocemos Todos los que vais a rezar al Sagrario Estáis acostumbrados a ver este cuadro Con la foto del Beato Vicente Galvis Y su tumba que está entre nosotros Donde se conservan sus reliquias En Santa María También cuando entramos Si entramos por la puerta lateral Echamos a la izquierda Y una capilla Con tres arcas de piedra Donde están los tres Beatos Mártires de Don Tiñén Es muy importante una cosa Estos hombres murieron En tiempo de la Guerra Civil Española En el año 36 O entre el 36 y el 39 Cuando la Iglesia beatifica a estos hombres No está intentando abrir heridas No está intentando hacer héroes De víctimas políticas O de víctimas de una guerra No Está reconociendo Que estos hombres Primero Estos hombres y mujeres Eran hombres y mujeres de Dios Amaban a Jesucristo y a su Iglesia Y de hecho en el pueblo Eran reconocidos Por su ardor en la fe Y su celo apostólico Segundo Que no empuñaron armas No murieron combatiendo No murieron en los frentes No murieron en las trincheras No murieron matando No murieron ni siquiera defendiendo Lo que podríamos llamar En el sentido más pobre de la palabra Unos ideales O una ideología Murieron sin tener Ningún delito Del que acusarse Y sin ofrecer Ninguna resistencia A sus secuestradores Y verdugos Y tercero Muy importante Y crucial Murieron Perdonando A quienes los mataban Por eso son mártires Murieron Perdonando A quienes los mataban Nuestro obispo Perdón Nuestro obispo auxiliar Don Arturo Ross Es nieto De un mártir De la persecución De los años De la guerra civil En España De la persecución cristiana Y él Le ha llegado A la historia Y de hecho Es su lema Como obispo Su lema Episcopal Que cuando Los milicianos Llegaron a llevarse A su abuelo De casa Su abuelo Dijo a su abuela Y a los hijos Que estaban allí En su casa Las últimas palabras Que les dedicó ¿Sabéis cuáles fueron? Cuando se lo estaban Llevando de casa En teoría Se lo llevaban Para juzgarlo Pero él sabía Que se lo llevaban Cuando ya estaba Maniatado Cuando se lo llevaban Por la puerta Miró a su esposa Y a sus hijos Y les dijo Azañeuse A perdonar Daos prisa En perdonar Se me ha erizado La piel y todo Al decirlo ¿Sabéis? La acción Del Espíritu Santo En el corazón De los hombres Y de aquellos Que viven unidos A Cristo Actúa así Como el mismo Cristo Crucificado Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen A veces Podemos caer En confusión En estas situaciones Y que al conocer Las historias Nos generan Resentimiento Rencor Odio Ira Hacia aquellas personas Y también Hacia los que Hoy en día En nuestro país Y en el mundo Representan Y defienden Más o menos Las mismas ideas Que representaban O defendieron Aquellas personas Que llevaron a cabo Estos martirios Si nos pasa Esto No hemos Entendido Nada No hemos Entendido Nada Nada La iglesia No hace mártires Para generar Odio en los cristianos Sino para enseñarnos Cómo vivir Y morir Como Cristo Por eso Cuando las lecturas De hoy Dice En la primera Lectura Decía Todo el que ha nacido De Dios Vence al mundo ¿Quién es el que Vence al mundo Sino el que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios? Y cuando dice Jesús en el Evangelio Digo esto en el mundo Para que ellos tengan Alegría cumplida El mundo los ha odiado Porque no son del mundo Tampoco yo soy del mundo Podríamos entender Mal Estos conceptos Mirad San Juan Que la primera lectura Que hemos leído Es de San Juan Y el Evangelio También es de San Juan Utiliza la palabra mundo De dos maneras distintas Y conviene Leerlo con profundidad Para comprenderlo Porque como dice Que los cristianos Tenemos que vencer Al mundo Cuando el mismo San Juan En su Ponen palabras En boca de Jesús En su Evangelio Las palabras Que dice Tanto amó Dios al mundo Que envió A su Hijo Único Para que todo el que cree en él Tenga vida eterna Si os fijáis Al final del Evangelio Dice también Jesús Como tú me enviaste Al mundo Así los envío Yo también al mundo El mundo Es decir La creación de Dios Habitada por los hombres Y todas las construcciones Sociales Humanas Grupos humanos Comunidades Ciudades Pueblos Países Estados Etcétera 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 Son amadas Por Dios Dios ama Al mundo Y lo ama tanto Que envía a su Hijo Y Jesús Siguiendo la dinamática Del Padre Nos envía a nosotros Como envió a los apóstoles Esto es muy importante Estamos llamados A amar El mundo Apasionadamente Como Cristo Lo ha amado Como el Padre Como el Padre Lo ama Amar al mundo Significa amar A cada hombre Y mujer Amar la creación Que Dios nos ha regalado Y cuidarla La ecología integral A la que los invita El Papa Francisco No es el ecologismo No es el ecologismo Antihumano Que muchos defienden La ecología integral Implica reconocer Que todo lo creado Es un don de Dios Y que cada hermano Cada hombre y mujer Ha sido creado Por voluntad de Dios Y es amado por Dios Es muy importante Esto Tú eres amado Infinitamente por Dios Y Cristo Ha dado su vida Por ti Pero cada hombre y mujer Que te encuentras por el mundo Es tu hermano Tu hermana Igualmente amado por Dios Y Dios desea Que se salve Y llegue al conocimiento De la verdad Y entonces ¿Qué quiere decir Que venzamos al mundo? Y entonces ¿Qué quiere decir San Juan Cuando dice No améis al mundo Ni lo que hay en el mundo? Che, no me aclarís ¿Cómo que Dios Amó tanto al mundo Y a mí me dice Que no amé al mundo? Porque cuando dice No améis al mundo Y vencer al mundo Está utilizando Otro concepto de mundo Donde se refiere A todo aquello Construido Por los hombres Al margen de Dios Todo aquello Que tiene que ver Con la creación Y con los hombres Donde el maligno Por envidia de los hombres Y por enfrentamiento a Dios Ha introducido Su ponzoña Y todas las consecuencias Del pecado Y todas las promesas De felicidad sin Dios Y todo deseo De prosperidad sin Dios Y toda búsqueda De paz sin Dios Y toda búsqueda De gozo sin Dios Y toda búsqueda De vida eterna De verdad De bien Y de belleza Donde Dios no está Ese es el mundo Del que dice Que no amemos Y el que estamos Llamados a vencer Ese es el mundo Del que la iglesia Dice que es un enemigo Del hombre El mundo La carne Y el demonio Otro día si queréis Hablamos de la carne Porque nuestro cuerpo Es templo de Dios Y creación de Dios Hay que diferenciar El cuerpo templo de Dios Y la carne Enemigo del hombre Pero hoy estamos En el mundo Entonces Los mártires Hay una canción preciosa De las hermanas De Jesucomunio Que se puede buscar En la plataforma De música Spotify Dicen ellas Creo que es basándose En un texto De Juan Pablo II Pero no estoy seguro Dice Se pregunta primero ¿Cuántos le han mirado A él? En la soledad De las prisiones En las horas últimas De una sentencia A muerte En el frío De un campo De concentración En tantas situaciones Antes de morir Tantos hombres Y mujeres Mártires Por Cristo Y entonces Comienza El estribillo A cantar Los mártires ¿A qué nos enseñan? Nos enseñan A decir Sí ¿Sí a qué? Sí Sin límites Ni condiciones Al amor De Jesús Sí Sin límites Ni condiciones A vivir Como vivió Cristo Sí Sin límites Ni condiciones A entregar Nuestra vida Con amor Sí Sin límites Ni condiciones A perdonar Setenta veces Siete Como el Señor Nos enseñaba Este domingo Sí Sí Sin límites Ni condiciones A no amar Tanto nuestra vida Que temamos La muerte Sí Sin límites Ni condiciones Anunciar El Evangelio De Cristo Sea cual sea La circunstancia Sí Sin límites Ni condiciones A entregarnos En cuerpo Y alma Por el reino De los cielos Que es alegría Paz Justicia En el Espíritu Santo Y los mártires Nos enseñan También a decir No No a la Mentira No a las Componendas No a las Medias Tintas No a la Mediocridad No a una Religión Hecha a nuestra Medida No al Miedo A la muerte No a la Manipulación De las Conciencias No a la Opresión De unos Hombres Sobre otros No al Abuso De poder No a Arrancar La presencia De Dios Del corazón De los Hombres Y del corazón De nuestras Sociedades Y si hace Falta A dar La vida Por ello Un sí Y un no No al Odio No al Enfrentamiento No a la Violencia Un sí Y un no Esto nos enseñan Los mártires Que han muerto Igual que Jesucristo Como corderos Llevados Al matadero Sin pronunciar Palabra Es necesario Que la vida De los Mártires Golpee Nuestra Conciencia Golpee Nuestro Corazón Y encienda Nuestro Corazón En deseos De amar A Cristo Y de amar A los Hombres Y de entregar Nuestra vida Por ellos Os cuento Una anécdota Perdonad Estoy alargando Bastante Pero Anoche Estábamos Preparando La formación De los Educadores El calendario De los Educadores Y de los Niños De juniors Y en el Equipo Coordinador No se pueden Contar las Cosas Que pasan En el Equipo Coordinador Pero Entonces Les pregunté A los Coordinadores Que como Vamos a Tener Tres Sesiones De formación Con los Educadores De este Curso Que ellos Me sugirieran También Que temas Veían que Eran importantes Tratar Y entonces Yo sí que Les dije A mí se me Ocurren Muchos temas Que pienso Que son Importantes Pero quiero Escucharos A vosotros Y tenerlo En cuenta Está claro Que algo De espiritualidad Tenemos que Trabajar Pienso Que algo A nivel De educación De pedagogía De cómo Tratar con Los niños Un pelín De psicología Para que Entiendan Tal También Sería bueno Y después Pienso que sería Bueno Algún encuentro Sobre afectividad Y sexualidad Si a una persona Dijo No ¿Por qué no? Pues Son adolescentes Se está cambiando Su cuerpo Se encuentran Fuera de lugar A veces No se comprenden Aparecen deseos nuevos Etcétera Etcétera Pero cuando Entramos en temas Concretos Como Masturbación Sí o no Pornografía Sí Mucha Poca O nada Relaciones Sexuales Antes del matrimonio O no Uso Uso de anticonceptivos Relaciones Homosexuales Transexualidad Etcétera Etcétera Pues hubo Conflicto Y hubo Educadores Que se enfadaron Y hubo Educadores Que dijeron Que eso Era intolerable Que se explicara Y dije Pues si no queréis Explicarlo No traitéis el tema Pero no Expliquéis vuestra opinión Que aquí los niños Vienen a la parroquia Se lo expliquéis Fuera Si queréis Entonces Este dijo No Porque tenía miedo Tiene miedo De que la gran parte De nuestros educadores Se levanten en armas Cuando tratemos estos temas Pero yo soy consciente Que tenemos que dar la vida Y de que hablar hoy De algunos temas Muy importantes Para la vida de las personas Algunos me dicen Pablo es que estás siempre Obsesionado con los temas De la sexualidad Y digo ya Pero es que mira Hay dos cosas Una La sexualidad Es una expresión eminente Del amor Entre el varón y la mujer Mira si es eminente Que tiene el poder De dar vida Y colaborar con Dios Como creador Y la realidad es que En nuestro contexto Especial y cultural Vivimos una sexualidad Muy herida Y muy banalizada Y muy tempranizada Y muy vulgarizada Y que genera muchas heridas Y mucho sufrimiento En nuestros niños En nuestros adolescentes Y en nuestros jóvenes El inicio del consumo De pornografía Se está adelantando Cada año Hay muchos niños Que están empezando ya A los seis años Seis años Están saliendo A los estudios Nuestras niñas De nuestros juniors De nuestros juveniles Vuestras nietas Y sobrinas Muchas están perdiendo La virginidad A los trece Catorce años Algunas Otras entre los quince Y los dieciséis Y diecisiete Y a partir de los dieciocho El que o la que no ha tenido Una relación sexual Es el raro ¿Y esto qué tiene que ver? Pues es muy importante Porque hoy en día Defender la fe De nuestros jóvenes Y defender su vida Es defender Que puedan vivir Una sexualidad sana Y según Dios quiere Y que conozcan La belleza del amor humano Pero ¿Sabéis qué? Que si a mí viene Un adolescente Como ya me ha pasado Y lo digo sin miedo Menor de edad Y me dice Es que viene una chica Y me dice Es que me gustan las chicas No sé qué hacer ¿Esto está bien? ¿Está mal Pablo? Y yo le digo Mira lo único que puedo decirte Es que Dios tiene Una vocación para ti Y que va a ser El matrimonio O la consagración Al servicio de su iglesia Y que una relación homosexual No entra para ti En los planes de Dios Solo por decir Esto A mí me pueden denunciar Y me pueden multar O incluso me podrían detener Y ponerme una pena de prisión Y esta homilia Se está grabando Pero como es muy larga Que llevo 20 minutos Igual nadie llega a este punto Es muy fuerte esto Pero no es tiempo para mediocres En nuestra iglesia Hay mucha confusión Mucha confusión Muchos sacerdotes Y muchas religiosas Que afirman lo contrario Sin ningún fundamento En la palabra de Dios Ni en la tradición de la iglesia Y cuando estemos en un contexto Donde un sacerdote O una religiosa Predique o enseñe algo Contrario a la fe de la iglesia Como fieles Debemos alzar la voz Y estar dispuestos A entregar la vida Y vencer al mundo Que nos quiere imponer Un pensamiento único Que en sus fundamentos Va en contra De la revelación Que hemos recibido de Dios Del bien, de la verdad Y de la belleza De la humanidad Y de todo lo que Dios ha creado Y no podemos permanecer Como que esto no va con nosotros No podemos No nos es lícito Tenemos la obligación moral Cada uno Desde el lugar y como esté De conocer en profundidad La fe que estamos llamados A defender y a custodiar Y a transmitir Es muy importante Mira, voy a decir nombres Sor Lucía Caram Dominica Ha dicho Esta semana Ya dijo una vez Que ella creía Que la Virgen No era Virgen Estaba enamorada de José Se había casado con ella Se había casado con él Y por lo tanto La sexualidad forma parte De una relación sana Entre un hombre y una mujer Pero esta semana Ha salido diciendo Ante una pregunta directa Sobre El matrimonio Entre dos personas Del mismo sexo Que Dios bendice Todo tipo de amor Pero es que el amor No es lo que nosotros Digamos que es el amor El amor es aquello Que se acerca a Dios Que es amor Y en una relación Entre dos varones O dos mujeres No aparece la complementariedad Del varón y la mujer No aparece La apertura a la vida No aparece la construcción De la persona Ni siquiera físicamente Hay un médico Que acaba de hacer un estudio Un doctorado Y ha escrito un libro Sobre los problemas De salud pública Que está provocando La vivencia actual De la sexualidad Problemas de salud pública Y el dinero que se está gastando En salud pública Por la mala vivencia De la sexualidad Perdona Me he ido demasiado Pero animaros A esta No a este radicalismo Sino a esta radicalidad A vivir enraizados En las raíces Nuestros jóvenes No conocen Quién es Vicente Galvis Y os invito Para poder entender El contexto de los mártires Cómo murieron Y a lo que nos llaman A ver tres películas Una es Un Dios prohibido Sobre Un Dios prohibido Sobre El martirio De los mártires De Barbastro Sacerdotes Y seminaristas Claretianos De toda España Sobre todo De la zona de Levante Que fueron martirizados En Barbastro Huesca Otra es la película Sobre la vida Más o menos O los inicios Del Opus Dei Sobre la vida De San José María Escrivá Que se titula Encontrarás dragones Encontrarás dragones Y la tercera No recuerdo el nombre He intentado pensarlo Pero no me acuerdo Pero es Sobre la vida Del padre De San Pedro Poveda Y en los inicios De la institución Teresiana Si buscáis eso Película de San Pedro Poveda Pienso que es precioso verlo Perdonad por la extensión De esta humilidad Si alguien tenía prisa Le he fastidiado bastante Pero yo espero Que el Espíritu Santo Os haya dado Una palabra de amor De verdad En el corazón Y nos ayude A amar al mundo Hasta entregar Nuestra vida por ellos Pero a vencerlo No con nuestra violencia Ni con nuestras ideas Sino con nuestra forma De amar Y de perdonar Que así sea Y de perdonar